Estamos abandonando Komombo en este instante, el templo de Sobek, dios de las sombras. Y acabamos de volver del templo. No estaría yo en las mejores condiciones, digamos. Así que no voy a poder hacer mucho hoy, la verdad. Hoy hemos estado todo, todo el día, desde las 4 de la mañana hasta ahora, las 11 y cuarto de la noche, haciendo muchas cosas, trabajando mucho con toda la gente, con los chicos y visitando dos templos en los cuales hemos vivido cosas intensas. Gracias. 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 Pero bueno, gracias igual a todas las personas que están acá conectadas como siempre, cada día. Bueno, no quería dejar de aparecer el día de hoy porque es nuestra rutina y tenía que aparecer, pero la canalización de hoy fue muy fuerte, me quedé muy cansado, hoy fue un día muy intenso y no estoy en condiciones para guiar nada. De hecho estoy acá con los chicos que vamos a anclar un poco para que sobreviva. Ahora nos vamos a anclar un poco, no sé si se van a ver, pero bueno, para que no se ve nada, pero están ahí. Así que bueno, recuerden, además justamente hoy, construir, destruir, el tema de hoy. Y el ser del día de hoy nos dijo que vayamos a dormir pensando en que vamos a morir. Así que bueno, buenas noches, mueran noches. Así que bueno, ponemos la intención ahora de que todos los que están aquí conectados hagan la alineación. Nosotros vamos también a hacer una alineación breve antes de dormir y estamos todos en conexión. Gracias por estar ahí cada día como siempre y nos vemos mañana a la hora que me cumple el retrogrado. Hasta mañana.